Yo pienso que sí el gobierno mexicano junto con nosotros, todos ya estamos acostumbrados a no decirle a las cosas por su nombre. Lo que ha sucedido en Michoacán no ha sido otra cosa más que la desaparición de poderes, porque de hecho con el nombramiento de Alejandro Castillo como un comisionado especial para asuntos que van desde la seguridad hasta el desarrollo del Estado, lo que están realmente haciendo es poniendo a un lado al gobernador del Estado para proponer a un gobernante que venga desde el centro a darle estabilidad, desarrollo, progreso, armonía al Estado de Michoacán, es decir, los poderes para afuera. Otra, no se le da, y esto lo analiza muy bonito Guille Gómora, ahí le pido que lo vea en la página. Hay un artículo interesante, dice Guille, pero cómo es posible que no se le llame a las cosas por su nombre cuando, en el fondo, si tenemos enfrentada a comunidades con comunidades armadas, con delincuentes y con todo tipo de autoridades, lo que estamos teniendo es una guerra civil. Y de hecho, esto fue lo que se presentó como un esquema dentro del panorama. ¿Qué fue lo que se hizo con Fausto Vallejo? Bueno, a Fausto Vallejo se le hizo a un lado y con esto realmente lo que se hizo con Fausto Vallejo fue deponerlo, es decir, quitarlo del lugar. Y con todo ello, creo que, si bien es cierto, no hay un Estado de sitio, porque pudiera venir una especie como de paro general de las actividades dentro de la sociedad, lo que implicaría la consecuencia de la desaparición de poderes. De hecho, los michoacanos, en muchas zonas del Estado, lo que estuvieron fue recluidos, haciendo de todo esto una especie de proceso de silencio para ver en qué momento las actividades se reanudan, producto de la reimposición de la ley en un Estado en donde no la ha habido desde hace mucho tiempo. Michoacán es un ejemplo de lo que se puede dar en todo el país. Y con todo ello, lo que le puedo en este momento decir a usted es que se está tratando de resarcir lo que por negligencia, falta de experiencia o bien de comunicación entre las partes, los gobiernos en sus diferentes fases y estadios no habían podido hacer. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Todos, porque después de todo es de todos la responsabilidad, unos para hacer y otros para denunciar lo no hecho. Y creo que aquí habría que recriminarle al presidente de la República, al gobernador del Estado, a las autoridades castrenses, a las autoridades civiles de la policía y a todos que después de todo hubo de reaccionar la ciudadanía con armas, con elementos que no sabemos ya si son buenos o son malos, pero que tuvieron que tomarse en cuenta para poder con ello tratar de proponer lo que no ha habido en Michoacán, que es paz. Por cierto, comunidades iguales, es decir, armadas, ya las hay también en Guerrero y las empieza a ver en Veracruz y con todo ello el proceso. Sí, si hay buen resultado en Michoacán podría empezar a bajar la flama y con ello la posibilidad de una mayor paz y consolidada, pero de otra suerte aquí podríamos tener problemas escalados. Espero que esto no sea porque hay otros puntos que potencialmente nos pueden dar muchos problemas. Y le digo uno en donde no hemos hablado ni puesto mucho el dedo en la llaga. El Estado de México, que es el entorno de la capital de la República Mexicana. El desgobierno es total, pero qué buenos son para manejar la comunicación del gobernador y de su gente. Pareciera que no pasara nada. Así sucedió en Michoacán. Parecía que nada pasaba cuando en realidad eso era una olla hirviente.